Música Salazar, 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 profe, Salazar, hey, profe ¡Salazar! 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 ¡Profe! ¡Salazar! ¡Hey! ¡Profe! ¡Salazar! 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 ¡Sal Seguimos, pero ordenense, ordenaditos, ordenados, sigan ordenados. Ordenaditos, ordenaditos, ordenados, sigan ordenados. ¡BOL! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vale, vale, vamos! Tenemos que asegurar por los doles, papi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Samee! ¡Samee! ¡Vale, vale, vamos! Tenemos que asegurar por los doles, papi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos asegurar, vamos asegurar! ¡Samir! 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 No, ¡Samir! ¡Samir! Pro regarding Ensino Fernández! de la ciudad, aquí, le veo eh... 地ominal de los pacientes de la gente no es como постоянista ni se le da, no de lo que te reúne, ni se le da, ni se le da, ni se le da, ni se le da, ni se le da. No es así, pero hay una forma de... Y acá en la primera vez en el que nos da, nos doy en cada día a todos los días, y es una buena 것encia que los de los de la gente, de los de los de los delas, donde se despega el agua de los de los dos, y el agua de los de la gente, en el agua de los de los de los delos, no es como un de los de los de losrijos, es como un poco más bonito para el agua, A su metida con un poder de la gente, que es una poca de doble, sabes que a todos los que se le están planteando, no está que ya se sabe que hay una gente que se le va a dar a la diversidad, pero es una posición de fuerza muy grave. No hay que decir que pero que en el momento de todo, no hay que seguir el cambio de que el cambio de que el cambio de la pueda. Eso es lo que se le pasa, no es lo que se le pasa porque no hay que decirlo. Eso es lo que, no me ven a pensar que nunca hablo. No hay como que caramelizado la gente, que no está abogada. En cada caso, en el momento, ¿qué es lo que está haciendo? tengo ganas de aromas en rondas, de las nuevas tecnologías. Entonces, esa es la información que es para tener que estar en realidad, el cuidado de los baños al final del año, que perfecto para tener un momento en tu trabajo con la esponja de las barretas que traen si no están viendo la esponja de las barretas del mejor de las barretas, igualmente las que 말씀을 a dar lo que ha gustado, cuando estamos pensando en todo el tiempo que podemos hacer tu buena impresión. Estudiera llamada, pero que traten ahí una programación de los italianos y de todo el mundo son ricos o algo que son, y se trata de eso. Pero es lo que me ha gustado. Y por último, me ha gustado mucho el video. Veamos, y a mi parte que me ha gustado mucho. Y a mi parte de eso, y a mi parte de eso, y a mi parte de eso que son todos los problemas, que son los que tienen mientras, que las dos están las dos sanidades y un pozo de escoles por los centros. No, 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 no hay estos casos que no hay que hacer eso, eso es un poco más, que es un poco más que de los que se puede hacer más de esos 10 alumnos, más de un poco más que el día que hace mucho tiempo, como sería el número de estos periodistas. Entonces, pues vamos a empezar por eso, pero a las cosas así que tiene que estar en ese momento. Y nos vamos a tener aquí que dice como un show, que no tiene que estar en esta época. que, ¿no? O la persona que es que se ve como el physiciante desde el personal de todos los tiempos y la Clara se ve como su legenda de los viajes de los trabajos y el estado con el Secretario de la Universidad de Corte y la Universidad del Calle y el estudio de la Universidad del Partido y el estudio de la Universidad del Secretario Gracias por ver el video.